La perforación petrolera, uno de los trabajos más arduos que existen. Existen muchos elementos móviles, cadenas, tuberías, hay muchos elementos en movimiento, debes saber lo que haces. Pero, ¿qué tiene que ver este trabajo brutal con la jugosa espiga de maíz? Lo esencial es un ingrediente secreto llamado fluido de excavación. Es una parte muy importante de este proceso. No sería posible perforar sin estos fluidos. No es posible obtener estos fluidos sin el maíz. Es por eso que el maíz es el motor fundamental de un ingrediente vital para la extracción del petróleo llamado goma xantana. Esto ayuda a los trabajadores y puede salvarles la vida. Pero, ¿cómo es exactamente que el maíz hace todo eso? Con la ayuda de unas pequeñas bacterias llamadas xantanomas. En la naturaleza, las xantanomas ocasionan la putrefacción del brócoli y de las coles. Pero en 1950, un químico del Departamento de Agricultura combinó esta bacteria con el azúcar derivada del maíz y así creó un biopolímero increíblemente útil denominado goma xantana. A la goma xantana le encanta el agua. Cada vez que entra en contacto con el agua, inmediatamente la retiene y cuida de ella. Básicamente, transforma el agua común en una especie de sieno resbaladizo pero viscoso. Eso es lo que la hace tan útil para tantos productos. En síntesis, se trata de un espesante natural. La goma xantana nació en Okmulgi, Oklahoma. Y todo comenzó con el maíz. O con el jarabe de maíz. El jarabe es una clase de almidón de maíz líquido, dulce, viscoso y cargado de energía. Se utilizan refrescos, almíbares y endulzantes. Es el alimento ideal para las xantanomas. En la propiedad de 38 hectáreas de sepe-kelco, cada semana salen al campo contenedores de 100 toneladas totalmente cargados. Cada contenedor sellado transporta 76.000 litros de jarabe de maíz. Llenar cada contenedor en la estación de bombeo requiere unas seis horas. En ese momento, los científicos inoculan el jarabe de maíz con las bacterias andanomas y comienzan a mezclar. El agitador es como una gran mesa amobediza. La agitación causa fricción y el calor de la habitación hace que las bacterias empiecen a crecer. En este ambiente dulce, las bacterias se reproducen rápidamente. Una célula de bacteria puede desovar 100 billones de células idénticas en solo 48 horas. Muy poca materia prima se transforma en 176.000 litros. Después de unos días, la bacteria consumió los hidratos de carbono del maíz y excretó un residuo. La goma santana. Ideal para una variedad de usos comerciales. La goma santana se usa cuando se quiere lograr una suspensión uniforme. Se utiliza en aplicaciones donde hay que controlar el agua. Por ejemplo, para que al apretar la pasta dentífrica, no se desperdicie el tubo completo, sino que acaben el cepillo de dientes. Pero, ¿por qué es tan importante este limo a base de maíz? ¿Y por qué es tan vital para la excavación del petróleo? Resulta que la goma santana tiene la capacidad única de lubricar y suspender los materiales escabrosos, habituales en los suelos subterráneos profundos para los que trabajan las perforadoras. Imaginemos que al momento de cavar un orificio, existen partículas, rocas y otras cosas que no quisiéramos que se mezclen con el aceite finalmente extraído. El beneficio de la goma santana es que permite suspender esas partículas expulsadas en el hoyo, lo que permite que la zona de perforación se mantenga uniforme. Mantener el pozo uniforme no implica hacer la excavación más sencilla, pero ayuda a prevenir los accidentes mortíferos, denominados reventones. Se está perforando un pozo sobre un material que saldrá hacia la superficie, por lo que la presión es similar a si pincháramos un globo. Al estar a nivel del suelo, esa gran presión sale hacia arriba, por lo que cualquier partícula puede llegar a incendiarse. Pero al evitar que los escombros caigan al interior del pozo y al separarlo del aire exterior, la goma santana permite la perforación segura en sitios peligrosos. Sin ella no seríamos capaces de hacer este tipo de trabajo, lo cual me parece acertado.